Mira cómo vete la cabeza. Ya sé por qué los patos vienen aquí y no sé ya. Porque el agua de allá es un poco más sucia y acá es un poco más limpia. Ya sé por qué los patos vienen aquí y las aves. Sí, mi amor. Los patos vienen muy lindos y las aves en su hábitat la tutada.